Este camión que vemos en pantallas probablemente perdió los frenos y arrasó con lo que pudo. Y ahora, hay una subida a la altura del policlínico de Manuel, por donde se llega hasta este lugar. Es una ruta alterna, donde ya ahora está controlado, pero esperemos que sea constante. Falta señalización, falta restringir a los camiones por esa bajada, porque realmente es una picada, está bastante pronunciada. Y si encima un conductor, aun si está en auto, baja solamente con freno, ya está cometiendo de por sí una imprudencia. Porque lo ideal es que baje en caja motor, en segunda o según el caso, porque realmente va a calentar los discos y eso es bastante de temer. Ahora, imagínese si un auto liviano, uno tiene que bajar, incluso el conductor que nos estaba llevando, estaba bajando en segunda. Aparentemente estamos muy rápido, pero es porque el zoom de la cámara está un poquito metida. Pero es bastante pronunciado esta bajada y un camión vacío de por sí pesa más que un auto. Imagínese si tiene carga y encima el conductor está yendo más rápido de lo normal, porque es bajada, porque hay personas que creen que una bajada lo pueden dominar así porque sí. Si no lo está usando la caja o lo está usando mal, va a suceder estas cosas. Si aquí no ha sucedido tan seguido los accidentes es porque no circulan en cantidades los camiones. Pero de los pocos camiones que circulan, hay esta posibilidad de accidente. Debería estar más señalizado, más restringido. Y ojo, este es el área de Mi Perú, el nuevo distrito de Mi Perú. En el área de Ventanilla también hay una bajada pronunciada donde de por sí ya se conocen los accidentes que han habido normalmente por trailers, que han perdido los frenos por la bajada. Y una vez más, normalmente es porque el chofer venía muy rápido, se le calentaron los frenos o no usó bien los frenos de motor. Por eso es muy importante la prudencia. Estés manejando en auto, en camión, sé prudente. Sé prudente, no estés correteando. Realmente los accidentes pueden ser fatales.